De mañana Tener una reserva de ley que se haya hecho en la Constitución. Con el asunto de la libertad de elegir y de ser elegido, no hay ninguna reserva de ley. Por lo cual, al legislador ordinario le está prohibido introducir cualquier modificación o limitación a ese derecho fundamental. Porque el problema que se dice, ok, ningún derecho es absoluto. Eso te dice que el derecho puede ser modificado por ley. Pero para que pueda ser modificado, la Constitución tiene que haber hecho una reserva de ley. En el caso de estos derechos, no la hizo. Entonces, lo que están haciendo... ¿Implica qué es reserva de ley? La reserva de ley es que la Constitución diga que este derecho puede ser restringido, modificado, que se yo creo que es la ley. Exactamente. Cuando no lo dice, te lo cierra. Entonces, cualquier organismo que entre dentro de eso, ya te está... Yo entiendo. Eso no quiere decir que en un juicio, si los dos derechos se enfrentan, el juez no pueda decidir sobre uno o sobre otro. Si la Constitución no hace la reserva de ley, todo lo que se haga que limite ese derecho es contrario a la Constitución. Porque tú solamente puedes modificarlo cuando la ley... Tenemos una llamadita ahí. Eso se va a ver en el tribunal. Eso se va a ver en la Constitución. Yo entiendo, yo entiendo. Tenemos una llamada ahí, chicos. Me van a permitir que yo quiero opinar. Vamos a ir a... Tenemos una llamada. Porque tú has opinado, tú te has encojonado. Bueno, es lo mismo que cada vez que voy a hablar. Me dicen que perra. No, pero que tú vas a hablar, ya te ha tocado tanto tiempo. Vamos a ir a furio. Vamos a ir a furio. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Mira, aquí está el micrófono. Primeramente para felicitar a los... Esa grande persona que... Pero quiero decir algo. Ese es el sacerdo. La habla de José Rodríguez. José Rodríguez. Yo quiero decir algo. Yo creo que... Ya va a sacar a Furio y a todo el mundo. Ya es con la teleponeta. Ya. Él no se la cuenta, lo que él hace. Cuando yo intento hablar del debate... Yo lo que estoy aquí es planteando mis pensamientos. Tú tienes razón. Vamos a escuchar. Cuando tú te vayas ahorita y te vayas a producción, vete para que tú te veas. Vamos a escuchar. Vamos a terminar de escuchar. Hola. Hola, acaban de escucharme. Sí. La crema nata de ahí, que son Furio y Francis, y la señorita, la prestigiosa señorita. Yo dije, fue ayer. Fue ayer. Ahí. Dice un razón que fuera a ver el rango de la casa te echará. ¡Ah! Nos han sacado de aquí. Muy amable. Furio. Gracias, hermano. Gracias por la participación. Gracias. Ya se expresó. La esencia de los primeros días ya lo dijo. Muchas gracias. Al escuchar lo que está diciendo Sócrates, que es un juriconsulto en estos temas, yo digo, pero te admito que le está haciéndole un favor, por una parte, a Leonel en presentarlo tan rápido. Porque si esperan a marzo. Y ya no hay tiempo, y hay otra resolución. Yo pienso que es lo que están buscando. Y otra cosa es la presión a ese tribunal. La presión a ese tribunal de todo el Estado. Claro. Todo. Entonces, por otro lado pienso, Leonel Fernández es uno de los hombres más leídos y más intelectuales del país. Y cuidado. Leído y escribido. Tenemos una llamada. Y cuidado. Entonces, lo que él está haciendo no es un loco que lo está haciendo. Buenos días. Entonces, alguna razón constitucional. Porque lo diga Leonel. No, no, no. Digo yo. Pues vamos, dejémonos esto. Déjeme concluir. Déjeme concluir, Yeyane. Mantén la idea. Alguna razón constitucional tendrá él y sus abogados que demostrar. ¿Tú sabes cuál es el interés? Buenos días. No, no, no. No, no. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué señora tan humilde. Mira. El problema es que tú lo que quieres es mirar solamente la perspectiva de que Yeyane y Franci no paran de discutir. Además, es verdad que Yeyane no deja hablar a Franci. Que yo no lo deja hablar. Franci tiene su juzgado aquí. Es verdad. Y en muchas ocasiones, Amado se junta con Yeyane. Y tú no estás dando fuerza a eso. Venga. Del tiempo que hemos agotado aquí, Franci ha tomado un 80% de la pena. Todo el tiempo. Hay que decírselo. Franci no ha podido hablar. Franci no ha podido hablar. Franci ha agotado más del 80%. Habla, Franci, habla. A la producción. Yo sé que eso es de relajo que está. No, a la producción que lo que promete. Tiene que ser un relajo. Mañana vamos a traer los resultados de este tema para que ustedes vean. Mira, un momentito. Públicamente. Un momentito. A la producción. Permítame, si es posible. Vamos a darle unos segundos. Miren, ustedes vean. Franci. La discusión política, como dije antes, en uno de mis turnos, no hoy, en programas atrás, no han dejado de procurar de que fuera el tribunal quien decidiera por sujeción, por presión, las cosas que los políticos hoy no entendemos de la ley y queremos poner nuestros puntos de vista. Lo primero que han hecho, en las primeras etapas que se han conocido estos temas, que fue en el Tribunal Superior Electoral, le sentaron alrededor de nueve senadores en el frente, procurando presionar a los jueces de que ahí estaban en el frente, los que lo quitan o lo ponen. ¿Tú crees que es posible que un país se pueda disfrutar a plenitud el Estado social, democrático y de derecho y la independencia de los jueces? No jodan. Entonces está diciendo que la decisión del Tribunal Electoral se ha iniciado. No lo regresemos. Más contenido. Ya está iniciando la... La del tribunal. De mañana.